Debido al alto costo de vida en Miami y la cantidad de personas que se han mudado aquí en el último año, el día a día en esta ciudad se está haciendo un poquito complicado. Por ese motivo, nos dimos a la tarea de investigar si hay otro lugar cerca de Miami que tenga un clima agradable con un costo de vida más asequible para nuestros bolsillos y que sea un lugar seguro para vivir. En nuestra búsqueda, descubrimos que a solo 4 horas de Miami se encuentra el Downtown de Orlando y según los rankings de las mejores ciudades para vivir en el estado de la Florida, este ha sido uno de los 3 lugares que más los latinos eligen para vivir aparte de Tampa y Miami. Mira, vamos. Y así sin más, ya cayendo la tarde del sábado, Después de acabar nuestra jornada de trabajo, decidimos empacar las maletas y emprender este viaje que duraría menos de 24 horas para vivir nuestra propia experiencia y verificar si es cierto todas las maravillas que cuentan de esta ciudad. Y déjenme decirles que a pesar de que fue un viaje no planificado, lo disfrutamos al máximo porque por primera vez conocimos Disney Springs y esta fue una hermosa experiencia. En la descripción del video, les dejaré el enlace por si les pica la curiosidad. Les aseguro que les va a encantar. Y por primera vez también, dormimos toda la madrugada dentro de nuestro auto Y a pesar de que todo fue ocurriendo demasiado rápido, nos dejó recuerdos para toda la vida. Y fue así, como vimos el amanecer desde la ciudad de Orlando. Y desde bien temprano, ya estábamos listos para salir a descubrir la realidad de la ciudad que es conocida mundialmente como la capital de los parques temáticos. ¡Hola familia! Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura que está a punto de comenzar. Hoy nos encontramos en el Downtown de Orlando. Y si estás viendo este video, es porque andas buscando información sobre la ciudad. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque estaremos compartiendo con ustedes todo lo que descubrimos. Y si eres nuevo por acá, te damos la bienvenida y te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y lo primero que puedo decirles es que desde que entramos al territorio de Orlando, comenzé a sorprenderme. De lo primero que me maravillé fue de las carreteras. Todas se ven muy amplias, con muy buena mantención. Están casi como si estuvieran acabadas de hacer. Déjenme comentarles que este viaje lo hicimos de sábado para domingo. Y especialmente el domingo en la mañana, el tráfico estaba bastante despejado. Y los demás conductores se veían muy amables en comparación a cuando manejas dentro de la ciudad de Miami. Y enseguida te das cuenta de que estás en la cuna de los parques temáticos, porque vas a empezar a ver por todos lados señales de eso. Por ejemplo, este gran volcán que es insignia del Universal Volcano Bay, uno de los parques de agua más famosos en Orlando. O te puedes encontrar anuncios de Walt Disney por todos lados invitándote a vivir la experiencia. En poco tiempo, comenzamos a ver el downtown de lejos. Y nuestras expectativas aumentaron, porque comenzamos a ver una ciudad muy moderna en cuanto a su infraestructura. Una vez dentro de la ciudad, nos dimos cuenta de que tiene un toque muy sutil entre lo moderno de algunos edificios y lo antiguo de otros. Por si no sabías, esta ciudad cuenta con edificios que datan del año 1890. Y a pesar del gran flujo de turistas que viaja a la ciudad de Orlando cada año, el downtown me pareció muy tranquilo. Más bien, silencioso a esa hora de la mañana. Y muy seguro para los nuevos visitantes, ya que la mayoría de los turistas solo prefieren visitar los parques temáticos y se concentran solamente en ellos. Pero más allá de los parques temáticos, Orlando impresiona ser un buen lugar para vivir. Cuando recorres un poco sus calles, te da la impresión de que está todo muy limpio y, sobre todo, una inmensa sensación de organización. Hay muchos negocios, restaurantes y constantemente se están realizando diversas actividades para las personas que viven allí. ¿Y qué decir del clima? En mi opinión, es un poco más agradable que el clima de Miami. Las temperaturas acá en Orlando se mantienen más frescas en las primeras horas de la mañana, pero a medida que va avanzando el día, se va volviendo un poco más caluroso. Por eso, les aconsejo beber mucha agua para mantenerse hidratado y aplicar protector solar para el cuidado de la piel, si es que vamos a estar recorriendo esta ciudad por largo periodo de tiempo. Como no quisimos quedarnos solo con esas primeras impresiones de la ciudad, nos dedicamos a caminar un poco más. Y si alguna vez has escuchado la frase que dice, caras vemos, corazones no sabemos, nos darás la razón de si hicimos bien o no, en dedicar un rato para conocer qué alberga el corazón de Orlando. Y fue justo cuando conocimos el Lake Iola Park, un parque al aire libre que es símbolo de esta ciudad, y que en mi opinión, si le prestas especial atención a sus detalles, te ayudará a crear una opinión muy cercana a la realidad de lo que es esta ciudad en general. Nosotros disfrutamos muchísimo el recorrido de casi una milla de distancia. En el centro, hay una hermosa fuente que le da vida al parque y que deleita a sus visitantes, sobre todo en las noches, cuando comience el espectáculo de luces al ritmo de la música. También hay un anfiteatro con el nombre Walt Disney, que comercializa la marca muy sutilmente, y que en ese momento no estaba funcionando. Pero alberga eventos mensuales como recaudación de fondos, se proyectan películas al aire libre y se realizan presentaciones en vivo y festivales. Otra de las cosas que puedes hacer en el parque es rentar botes de remos que tienen forma de elegantes cisnes blancos. Por tan solo 15 dólares, puedes recorrer cada rincón del lago durante 30 minutos, y así tendrás otra perspectiva del lago y de sus alrededores, y podrás ver la fuente más de cerca. Y si te da hambre, después de la larga caminata, puedes traer tu propia comida y hacer picnic en los alrededores del lago, o de lo contrario, puedes visitar uno de los tantos restaurantes que hay cerca de allí, porque hay comida para todos los gustos. Mientras caminas, verás paisajes que reflejan las diferentes estaciones del año. Creo que esto lo hace un lugar muy interesante para tomar las mejores fotografías, así que aquí puedes tener tu propia sección de fotos. Y se ve que Orlando se preocupa por preservar la fauna y la flora que caracteriza el estado de Florida, ya que este parque es el hogar de muchos animales silvestres. Sobre todo, llama la atención de todos los visitantes la presencia de hasta 5 especies diferentes de cisnes y otros animales. Por ejemplo, miren esta bella y hermosa preciosura. Una de las actividades que vi que las personas disfrutaban mucho fue hacerse fotos con los cisnes y alimentarlos. Un dato curioso que puedo darles es que a estas aves no se les puede dar pan ni palomitas de maíz, porque pueden enfermarse. Este dato lo aprendí allí. Por lo tanto, puedes comprarles comida para cisnes en unos comederos que hay en unas zonas específicas del parque. Además, cada uno de esos cisnes tiene un microchip que ayuda a los funcionarios del lago a encontrarlos si se pierden, y ayuda también a mantener sus registros médicos, ya que estos animales son revisados cada año por veterinarios que se encargan de vacunarlos. Durante el recorrido, también pudimos apreciar que los lugareños se preocupan por su salud, porque te vas a tropezar con personas realizando caminatas, otros estarán trotando, y algunos practicando Tai Chi. Y es que aquí ofrecen clases varios días a la semana, e incluso si eres visitante, puedes unirte a ellos en las clases de yoga los domingos. Durante el recorrido, encontramos una pagoda china de color rojo brillante, que es una auténtica estructura de Shanghái, y que es símbolo de la amistad entre estos dos pueblos. Desde allí, se ve una vista increíble del lago. Otra de las cosas que disfrutamos fue recorrer el Farmer's Market. Este bazar al aire libre se realiza todos los domingos de 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Allí tuvimos roce con muchas personas, pues es un punto de concentración de muchos nativos de la zona y de visitantes habituales, que por cierto, parecían todos muy amistosos. Allí habían varios puestos vendiendo productos locales, artesanía, plantas, mascotas. Había mucha comida local con un olor riquísimo y un jardín de vinos y cerveza. Había música y el ambiente se veía muy divertido. Sí tengo que recalcar que hubo algo que me dio un poco de tristeza, y es que alrededor del parque vi muchas personas sin hogar. Lo que aquí se le llama Homeless. Y bueno, como ya sabes que contamos con muy poco tiempo para hacer este recorrido, hubo muchísimas cosas que no pudimos ver ni hacer en Orlando, por lo que luego estaremos visitando esta ciudad para recorrer sus barrios, sus negocios locales y algunas de sus mejores atracciones turísticas. Porque sin dudas, Orlando es un lugar que promete dejarte los mejores recuerdos para toda la vida. Si has llegado hasta aquí, solo voy a pedirte que si no estás suscrito al canal, consideres hacerlo, porque nos encantaría seguir compartiendo nuestras experiencias y nuestro contenido contigo. La mejor forma de apoyarnos es dejándonos un like en el video, si te ha gustado, y compartiéndolo con tu familia y amigos para que también puedan vivir a través de su pantalla estas experiencias. Quiero que me comentes aquí debajo, desde qué país o lugar nos estás viendo y qué te pareció este recorrido. ¿Cuáles fueron tus impresiones del downtown de Orlando? En resumen, a nosotros nos encantó la limpieza y la infraestructura de la ciudad, el contraste entre sus construcciones y que puedes apreciar de la naturaleza y disfrutar de su clima subtropical, incluso encontrándote en el mismo downtown. Nos sorprendió la amabilidad de sus habitantes y la gran variedad de actividades que se pueden realizar allí. También nos dio la impresión de que era un lugar muy seguro, y creo que no por gusto, esa es una de las razones por las que se encuentra entre las ciudades más visitadas de los Estados Unidos. Y no es de extrañar que Orlando tenga un estimado de 52 millones de turistas al año. Bueno familia, y después de este recorrido, debo decirles que de forma general nos gustó mucho la ciudad y sus alrededores, y sin dudas quedará como una de las opciones en nuestra lista si algún día pensamos movernos de la ciudad de Miami donde estamos viviendo actualmente. Esperamos que el video les haya gustado y les haya servido de ayuda, dándoles una visión general de lo que se puede esperar de esta gran ciudad. Sin más, les enviamos un beso grande y miles de bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bye! Bye! Bye!